Son las 9.35 y pasamos a hablar sobre cosas militares. Nuestras Fuerzas Armadas, en particular la Marina de Guerra, que participa, junto a otros 18 países, en la operación naval más importante que se realiza en nuestras costas, y esto desde hace 50 años, unitas, ¿no? Unitas. Cuéntenos, por favor, de dónde nace esta iniciativa que remonta a los años 60, me parece, a la época del expresidente Fernando Belaunde, y ¿cuántos miembros de nuestra Marina participan junto a miembros de otras 18 marinas del mundo? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Unitas, en realidad, es una palabra latina que viene por unidad. Y su generación es a raíz de la Conferencia Naval Interamericana, hace ya 54 versiones. Y, tradicionalmente, al inicio fue una operación bilateral entre la Armada de los Estados Unidos y cada uno de los países de la región, y a partir del año 2000, cambia el concepto para hacerla por regiones. Entonces, hay una unitas Atlántico, una unitas Pacífico, donde se juntan los países de la región. ¿Y el enemigo era la Unión Soviética, me imagino? Bueno, al inicio de las operaciones, efectivamente, por la época que se ha identificado, era un concepto distinto en la época de la Guerra Fría, una preparación distinta en algunas áreas específicas de conflicto naval. ¿Y ahora quién es el enemigo? Hoy día, como en todos los lugares, el enemigo principalmente es aquello que pone trabas al desarrollo, a la producción. Los países mantienen sus capacidades de defensa, pero además se preparan para hacer frente a muchos otros escenarios de actuación. La cooperación es una de ellas, y estos ejercicios lo permiten. Entonces, desde el año 2000, cambia este enfoque, se hace una operación multinacional. Nuestro país asumió en ese año la conducción de la primera unitas del Pacífico, y posteriormente ha sido organizador, hasta llegar a esta versión, en que participan 19 países, en calidad de... ¿Es un de la Armada Chilena? Sí, efectivamente, viene un OPB, Toro, con un helicóptero embarcado, y participa. ¿OPB, puede usted? Es Ocean Patrol Vessel, es un patrullero oceánico para tareas de control, vigilancia, búsqueda y rescate, unitas, efectivamente, y esto también es algo interesante, incluye, desde hace varios años, operaciones de guardacostas directamente involucradas, para mejorar las técnicas. Finalmente, esto es para identificar. ¿Y no es cierta escopadía que, por ejemplo, la Armada Chilena esté viendo las capacidades operativas de la Armada Peruana en acción? Bueno, hay capacidades operativas y hay también espacios de cooperación, y los espacios de cooperación son los que se deben resaltar. Hay amenazas o retos, desafíos, si queremos usar la nomenclatura de la Declaración de Seguridad de las Américas, que son comunes a todos y que nos obligan a establecer canales de coordinación. Busque de rescate, por ejemplo, es un tema que nos tiene absolutamente involucrados, verificación de tráfico marítimo, o sea, los roles de defensa, los roles de seguridad cooperativa son importantes. Pero Brunitas no estuvo muy golpeada cuando hubo la guerra de las Malvinas. Se supone que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, se debió activar contra una potencia extracontinental como fue Inglaterra, y al final Estados Unidos termina apoyando a Inglaterra. Bueno, estas son percepciones que van en el camino político, efectivamente, y hay países que han desarrollado en algún momento una visión particular respecto de Brunitas, que creo que después de la evaluación ha identificado más bien las características de cooperación que hacen de Brunitas una operación importante, que construye confianza, que permite entrenar juntos, que permite mejorar capacidades de cada uno de los países, y establecer vínculos que nos hagan mirar optimistas el futuro, mientras cada uno desarrolla sus propias tareas regulares. ¿Y qué pasa? La curiosidad y la ignorancia. ¿Qué hacen exactamente? ¿Se juntan, disparan, juegan a la guerrita? O sea, ¿cuál es exactamente la actividad que realizan una vez que se juntan estas unidades de distintas fuerzas armadas? Bueno, la verdad, hacemos entrenamiento en todos los campos regulares de participación naval, que van desde algunas actividades propias de defensa, hay eventos entre submarinos, aviones, ataques de fuerza, o sea, aquellas tradicionales de defensa, y también aquellas que vinculan a la mejora de procedimientos de búsqueda y rescate, de operaciones de salvataje en la mar, de operaciones humanitarias. Sí, efectivamente. En calidad de simulacros. Igualmente también se hacen para operaciones de desembarco en tierra, y de proyección de ayuda humanitaria, de mitigación de desastres, y de asistencia a poblaciones que pudieran haber sido afectadas. Esa es parte de escenarios que se practican y se intercambian procedimientos para poder hacer cada vez más efectiva. Se recogen las experiencias de cada uno de los países, al final se hace una conferencia de crítica. La preparación de la operación en realidad son casi seis meses, por la envergadura más o menos que ustedes imaginan. Para nosotros es una enorme oportunidad de mostrar la capacidad de la Marina Peruana en planificar, conducir y liderar una operación de esta magnitud. ¿Y el escenario? ¿En dónde realizan todo esto? Más o menos en esta operación en particular es entre Chimbote y Pisco, en el área de mar, con una particularidad de interacción terrestre, digamos, infanterías de marina, personal en Ancón, para preparación y entrenamientos en el sitio, en la Fuerza Infantería Marina, que tiene todas las facilidades para poder hacerlo. ¿Y se puede ver o es así secreto? Sí, por supuesto. ¿O a alguien le va a caer un misil en la cabeza? No, no, no. ¿De dónde se puede ver? ¿Cómo puede ver estas operaciones de desembarco de nuestros infantes? A ver, la operación en particular de desembarco, que es uno de los eventos, es un evento principal porque una operación de ese tipo mezcla muchas áreas de interacción, de operaciones aéreas, paracaidistas, abarraje, playa y conducción de operaciones. Va a ser el próximo día, sábado 22, es uno de los eventos, va a ser en Playa Paraíso, en Salinas, y efectivamente hay un plan de comunicación para poder difundir lo que se hace ahí, pero lo que se hace además en todo el resto del entrenamiento, que involucra a muchísima gente, a submarinos, aviones, unidades de superficie de diferentes países, que trabajan juntos con el objetivo de lo que el nombre pone para la operación, UNITAS. Sí, estamos hablando de más de 2.000 miembros de nuestra Marina, de los cuales hay más de 200 oficiales, desde Alférez hasta Mirantes. Bueno, efectivamente, las dotaciones más o menos llevan la proporción que usted menciona, en total son casi 3.500 participantes, participan también además unidades de nuestra Fuerza Aérea, de unidades de nuestro ejército, de modo de que buscamos hacer un entrenamiento que realmente permita mezclar las capacidades para llegar finalmente a Buenos Aires. Y hay evaluaciones de las últimas reuniones que han tenido, ¿cuáles son las experiencias que se sacan? ¿Hay algún tipo de control sobre lo que aprendieron o dejaron de aprender? Como repito, esta es una operación que se hace todos los años, esta es la operación 54. Son seis meses de planeación, en los cuales las primeras etapas significa revisar qué se hizo en la anterior, cómo podemos mejorarla, cómo se van introduciendo algunas variables, recientemente en los últimos años con mayor énfasis, ayuda humanitaria, mitigación de desastres, capacidades de respuesta rápida en este tipo de eventos. Al final del ejercicio hay una conferencia crítica y se establecen las pautas para las siguientes. Se establecen, por ejemplo, también desarrollo de acuerdos de las propias conferencias naval interamericanas, códigos de conducta para buques que se encuentran en el mar, manejo de reglas de empleo de fuerza, en fin, todas las áreas temáticas que significan el ejercicio del control, que es finalmente lo que las Armadas hacen en beneficio de las actividades que en él se desarrollan. Para nosotros esto es muy, muy importante. Vizalmente, usted habló de forjar confianza, y en relación a la pregunta que le planteó Aldo Mariatti, está Argentina junto a Gran Bretaña, porque participan marinos de ambos países, que como sabemos, se enfrentaron trágicamente en el año 82. Tendrá que hacer mucha diplomacia o asesorarse con los especialistas de torretales para ver dónde los sientan en las mesas cuando tengan que comer juntos. No, participamos en aspectos de construcción, participamos en aspectos que nos hagan mirar cómo desarrollamos las cosas de mejor manera, y la participación no es igual en todos los países. Algunos participan con medios navales, otros con medios aéreos, o ambos, otros solamente como observadores o miembros de un Estado Mayor, que como entenderán, tiene que controlar el desempeño de todo lo que sucede en el mar. Hay escenarios de actuación y hay escenarios... Inclusive aquí hubo ese torpe incidente durante el gobierno de Humala con la fragata inglesa, ¿no?, protagonizada por el canciller Ron Cayolo. No sabría, en realidad, utilizar el comentario. No, por eso digo, los ingleses con los argentinos todavía tienen estos problemas, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa de la sobremanera es mantener los canales de cooperación. Y en la medida que podamos contribuir a esta cooperación, estaremos cumpliendo parte de los objetivos que tiene UNITAS. ¿Hay alguna preocupación o se maneja, por ejemplo, la discusión de lo que está pasando con Corea del Norte? ¿O ese no es tema de discusión de...? Porque vamos, si Corea del Norte decide seguir mandándonos misiles, en algún momento nos va a afectar por más que no seamos Estados Unidos. Bueno, hay temas que van en la coyuntura, pero el objetivo del ejercicio no está en el análisis de la coyuntura actual. Sí, eventualmente, puede generar algún escenario de preocupación o algún escenario de planificación de probables respuestas y cuáles serían las capacidades que tiene cada uno para ello, ¿no? De acuerdo a la particular interés o al particular interés de cada país. Pero no es materia, efectivamente, del ejercicio. Esa sería otra reunión. Bueno, hay los espacios en el nivel correspondiente, ¿no? Imagino. Y las coordinaciones son en inglés, porque tienen algunos aliados como Indonesia, en donde habrá que hablar inglés, porque las lenguas locales deben ser difíciles de saber, en ese archipiélago, ¿no? Bueno, en una operación multinacional como esta, normalmente se establece un solo idioma de comunicación. Se establecen además códigos, o sea, con el tiempo desarrollado, ya hay códigos de señales que tienen significados particulares que permiten conducir las operaciones. Una última pregunta, Vicealmirante Ríos. ¿Qué tienen planeado hacer en Guarmey? Que me parece que esto culmina con un operativo civil ahí, ¿no? Efectivamente. Al término de las operaciones, parte del desembarco anfibio, de las fuerzas terrestres que entrenan en Ancón, van a proceder a Guarmey a hacer una acción cívica y un simulacro de recuperación de desastres. En particular, se va a trabajar en el hospital de Guarmey y en dos centros educativos, el colegio Mariatey, efectivamente. ¿Por el marino, por el diplomático o por el socialista? Por mí no creo. Es un colegio que se llama José Carlos Mariatey, efectivamente. Y hay dos colegios en los que se hace la acción cívica. La Marina, a través de esta operación, ratifica primero el afán de cooperación, el trabajo conjunto con el resto de armadas, el resto de organismos, como repito, incluso nuestra Fuerza Aérea, nuestro Ejército, pero además el ejercicio de los roles que se nos han asignado en la preparación de la defensa y en el control y vigilancia de las actividades para producir más en el país. Lo hacemos en el mar, lo hacemos en los ríos de nuestra Amazonía, en el lado Titicaca, contribuyendo a todo lo que también significa desarrollo social. Muchas gracias, vicealberante Ríos, por tanto, comandante general de la Marina, felicitaciones porque el Perú acoja y que en nuestro mar tenga lugar este operativo militar de ejercicio de 19 países de cuatro continentes diferentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Quedan invitados, por supuesto, a participar de la actividad. Muchas gracias, alberante. Buenos días. Buenos días. 9.46, nos vemos por un minuto, regresamos para la secuencia final de ampliación de noticias. Gracias. Gracias. Gracias.